Algunos residentes de Isium que todavía no tienen acceso a Internet no saben que este sitio existe. Estaba escondido detrás de las posiciones del ejército ruso en los bosques a las afueras de la ciudad. Pero el viernes, bajo los focos de los medios de comunicación internacionales, los trabajadores municipales y los investigadores iniciaron el sombrío trabajo de exhumación de las tumbas. Hasta ahora hemos exhumado unos 25 cadáveres. Verá, como hemos terminado esta fosa, ahora envolveremos el cuerpo y luego pasaremos a la siguiente. Y así procederemos con nuestras investigaciones hasta que hayamos recorrido todo el territorio. Algunos fueron enterrados con sus documentos. Estos eran soldados del ejército ucraniano. La causa de la muerte se determinará solo después de la autopsia. Las explosiones son obra de las unidades de desminados cercanas. Los soldados parecen haber sido enterrados en fosas comunes, los civiles individualmente. Los enterradores locales dijeron que muchos murieron por las bombas o los cohetes durante el asalto ruso a Isium en marzo y fueron enterrados de nuevo aquí más tarde. Pero no todos. Se encontró una cuerda alrededor del cuello de este hombre y signos de que esta cuerda fue utilizada para asfixiarlo, lo que significa que puede haber sido estrangulado. Lo que no se puede ver en las imágenes es la terrible sensación de muerte que permea este bosque. No se sabe exactamente cuánta gente hay aquí ni cómo murieron. Lo que sí está claro es que estaban vivos antes de que la invasión rusa comenzara el 24 de febrero. En febrero el 24 de febrero.